¿Qué es el adoquinado? En la calle Lugones, también para arrancar en Barrio Buenos Aires, para ser adoquinado también en la diagonal. Después, bueno, con la máquina que tenemos, estamos haciendo un poquito mantenimiento en distintos lugares, tratando de tener prioridades en las calles que tenemos transporte público y pasajeros, y después, bueno, viendo las colaterales como para ir acompañándolas. Sí, estamos trabajando en una sola máquina, tenemos personal abocado a las tareas para reparar la segunda máquina, así que, con un poquito de suerte esta semana, ya tendremos el otro vehículo también en circulación. Bien, algunas tareas también para instalar riego en algunas plazoletas, ¿no? Sí, hemos hecho apertura en la 25 de mayo, como para las plazoletas más viejas de Esquel, empezar a conectarle el servicio y poder, a posteriori, hacer el sistema de riego, pero ahora vamos a seguir al frente de la cooperativa, posiblemente a hacer el corte, también de calle, para conectarlas a esas también. Gracias. 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 Gracias.